En Colombia, los jefes negociadores del gobierno y de las FARC se reunieron en rueda de prensa para explicar en detalle sobre el nuevo acuerdo de paz alcanzado con el grupo guerrillero. Desde la casa de Nariño, el negociador del gobierno, Humberto de la Calle, señaló que hay una satisfacción ante el nuevo texto, resaltando que se logró lo que se quería. Entre los aspectos que detalló, explicó la reparación hacia las víctimas por parte de las FARC. El elemento central importante que tiene que ver con las víctimas fue el compromiso de las FARC durante los 180 días de dejación de armas de presentar un inventario completo de sus bienes con el destino de reparar las víctimas. Me parece que ese es un elemento fundamental. De igual forma, se refirió al financiamiento del grupo guerrillero para su futura participación política. En materia política, se redujo la financiación para el partido que surja de las FARC y se eliminó el 10% que se había pactado antes en favor de un promedio de lo que reciben los demás partidos, que es una solución bastante equilibrada. Igualmente, se rebajó el auxilio para el centro de pensamiento de las FARC. De la Calle indicó que al acuerdo definitivo fueron incluidas al menos 80% de las propuestas del grupo promotor del NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Precisamente en Colombia, los promotores del NO en el pasado plebiscito iniciaron la realización de discusiones sobre el nuevo acuerdo de paz con las FARC. Según los voceros, lo que ha leído hasta el momento no es a su juicio positivo. Ahí tenemos unas preocupaciones grandes en temas como el de la elegibilidad, hay unas preocupaciones en el tema de justicia, nos preocupa el alcance del bloque, constitucionalidad, no lo vemos tan claro. Queremos precisar muy bien, es un texto muy extenso. Fueron enfáticos en que el acuerdo no puede ser definitivo, debido a que a su parecer no fue socializado con antelación. Consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es un acuerdo definitivo y lo vamos a estudiar, revisar, a analizar con juicio y después de ese análisis cuidadoso le presentaremos nuestras conclusiones a la opinión pública. Los promotores señalaron que dentro del acuerdo no habría propuestas de las víctimas de la FARC. Asimismo anunciaron que mantendrá más reuniones para estudiar las nuevas modificaciones.